hola chicos aquí un día más hoy es sábado 14 y ando comprando las últimas cosillas para la fiesta ahora se nos olvidó ayer el pastel y lo vine a comprar a walmart y ya nada más esto porque iba a tener que soplar algo y no había pastel y ahorita llegando a la casa me voy a poner a hacer voy a hacer ensalada de papas frijoles a la charra y guacamole y voy a hacer unas cosillas ahorita en la casa porque la gente va a llegar como para las 7 7 y media más o menos y y carro te estoy diciendo y disculpen mi palabra de aquí si se me da rico el pastel tiene mucha fruta aunque no me gustaba tanto así quería otro pero pues eran los únicos que ya había y pues ni modo que le voy a hacer porque si quería otro la señora me lo tenía que hacer y tenía que venir en la tarde por él y ella no quería salir más tarde por eso dije no pues está bueno me llevo este así ya lo tengo en la casa y ya no tengo que salir para nada y así me dedico a limpiar la casa los cosillas que tengo que hacer y como les digo voy a hacer la ensalada de pollo ensalada de pollo ensalada de papas y frijoles a la charra y otras cosillas ahí ok hola aquí estoy haciendo ya los frijoles y charros y voy a hacer la... estoy pelando y cortando las papas para hacer la ensalada de papas y acá tenemos todos los salchichas y todo eso para la... lo que vamos a hacer en alto tengo un mugrero en la cocina mira toda mi cocina está cochina y ahorita voy a lavar todos estos trastes voy a ponerlos aquí voy a sacar los huevos también para ponerlos hervidos y todo aquí voy a salir del malydad aaaah pero en la cara también ha sido trataban ク hard así que adecuada como acá ah ah pero aquí aaaah aaaah y Gracias por ver el video.